Cállate niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate niña, no llores más Nunca sabrás cuánto sufrió Ahora ya duermes sin fin Es mejor que sea así No llores, no llores más Lordy, Lordy, ay, ay, ay Tú la puedes consolar Lordy, Lordy, ay, ay, ay Tú la debes consolar Yo quería a tu mamá Y también a tu papá Rezaré solo por ti Cállate niña, no llores más No llores más Lordy, Lordy, ay, ay, ay Tú la puedes consolar Lordy, Lordy, ay, ay, ay Tú la debes consolar Cállate niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate niña, no llores más Glory, glory, ay, ay, ay Tú la puedes consolar Glory, glory, ay, ay, ay Tú la debes consolar Glory, glory, ay, ay, ay ¡Gracias! ¡Gracias!